¿Y dónde están las mujeres solteras? Independientes no salen con cualquiera Perreamos en la disco sin que nadie nos quiera Se puso en cuatro luego pa' que le diera Tra, 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 tra Luego pa' que le diera Actualmente promocionando mi nuevo sencillo que se llama Tra Es un perreo que cuenta con alrededor de 4.000, 5.000 visitas en el video de YouTube Pronto ya después del 28 de este mes va a estar disponible en todas las plataformas digitales favoritas Para que lo puedan encontrar y descargar como Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Premium Y demás plataformas también Tenemos una discografía muy amplia, gracias a Dios Contamos con un repertorio super grande Contamos con canciones como Todo de Ti Una canción que pues nos abre una brecha a la nominación a los premios Luna en Barranquilla Contamos también con Diablita Que es una canción que también hice con J-Star Con este mismo artista con el que grabé el sencillo Tra Que cuenta con 12.000 visitas También está en YouTube el video Está en todas las plataformas digitales favoritas también Me siguen como Raider Vadillo Estoy en YouTube, estoy en Facebook, estoy en Instagram como Raider Vadillo Soy un artista muy constante Siempre estoy publicando Siempre estoy tratando de generar noticias De generar entretenimiento para la gente Porque considero que tenemos un buen movimiento dentro de las mismas redes sociales Entonces tratamos de tener a la gente ahí pegada De hacer noticias Tratamos de subir una foto Tratamos siempre de estar informando a la gente lo que estamos haciendo todos los días Pa' atrás y pa'lante J-Star El flow, el flow fucking celestial pa' mí Así lo bote hice yo Fire Music Indicando Erich Mami la dinastía, bebé Indicando Hammer Sí El que más factura J-Star